Detienen a una Miss de México por robar botellas millonarias en España Vayamos a octubre del 2021, exactamente en el restaurante español Atrio de Cáceres Hay dos personas aprovechar una visita a una bodega especial de vinos Para robarse no una ni dos, sino 45 botellas de vino Eso sí, no eran cualquier tipo de botellas Una de las botellas es de 1806 y está valuada en 310 mil euros Es decir, unos 350 mil dólares o unos 7 millones de pesos mexicanos Sí, una sola botella, más de 7 millones de pesos En total por las 45 botellas, el robo fue de 1 millón 658 mil 500 euros Es decir, casi 1 millón 800 mil dólares o unos 36 millones de pesos mexicanos Ahora bien, del robo ya pasaron 8 meses Y por fin la policía dio con los presuntos ladrones Por un lado, un hombre rumano holandés Y por el otro, una mexicana Pero no cualquier mexicana Una chica que fue famosa en un concurso de belleza en México Serían ellos dos quienes planearon el golpe Y según las autoridades, realizaron una planificación milimétrica del robo Esto lo lograron visitando el restaurante en 3 ocasiones con anterioridad Para poder hacerlo todo sin ser descubiertos Los presuntos culpables ya detenidos es Constantín Gabriel Quien ya es famoso por ser un experto ladrón de vinos carísimos Y la chica es Priscila Quien en 2016 participó por Ecatepec en el concurso Miss Art Estado de México ¿Pero cómo lograron hacer el robo? Bueno, según las autoridades, la pareja visitó el lugar Es decir, el restaurante Atro de Cáceres En por lo menos 3 ocasiones Tras esto Priscila, es una reservación en el hotel Atrium Eso sí, ocupando una identidad falsa Diciendo que su nombre era Mirka Golubik Y que era suiza Durante su estadía, la pareja actuó normal Pero aprovecharía la visita guiada para entrar a la bodega Algo que es común que hagan los turistas Siguieron la visita normal Luego esto terminó y la pareja subió a la habitación Pero cuando no había nadie Constantín Gabriel regresó a la bodega Y gracias a una llave maestra Tomó las botellas Llevándolas en tres mochilas Ahora bien, ¿qué hizo la mujer? De acuerdo con la policía Distrajo a uno de los empleados Pidiéndole que le preparara algo de comer A pesar de que la cocina ya estaba cerrada Sería hasta el día siguiente Que el personal descubrió el robo Hicieron cuenta quiénes habían sido Pero ya era demasiado tarde Ellos habían abandonado el hotel muchas horas antes Se calcula a las 5.30 de la mañana De inmediato las autoridades investigaron Y creyeron que todo era parte de un gran grupo organizado Pero no, todo había sido por esta pareja Eso sí, para dar el golpe La chica que representó a Ecatepec Se disfrazó completamente Ocupando peluca, lentes y hasta una mascarilla Tras esto comenzó la casa Y pasaron ocho meses Pero por fin los detuvieron Todo gracias al trabajo de la policía de España E incluso de las autoridades europeas Eso sí, el gobierno fue claro La pareja está detenida Pero las botellas de vino No se sabe dónde están Eso sí que es el caso real Detuvieron a una Miss del Estado de México Exactamente Ecatepec Por el robo millonario De botellas de vino En España Ahora que conoces esto Yo te pregunto ¿Tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios El caso fácilmente puede ser contado en una película Aún así es sorprendente ¿Cómo de manera tan sencilla Robaron estas 45 botellas Valuadas En más de un millón y medio de euros? Sorprendente ¿O qué piensas? Alto Antes de irme Te espero en Archivos Miedo Pero ten cuidado Es muy perturbador No es apto para personas sensibles Aún así Si te atreves Te espero Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye ¡Gracias! 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 Gracias.